El novio de Rocío Flores echa más leña al fuego con este cruel palo a Rocío Carrasco en pleno documental. Manuel Betmar, el novio de Rocío Flores, lanzaba mientras se veía el episodio de Rocío Carrasco un mensaje en redes que no ha dejado indiferente. Enés no está siendo semana fácil para Rocío Flores, desde que empezara a emitirse la docuserie de su madre, Rocío Carrasco, Rocío contar la verdad para seguir viva. En todas estas semanas su chico Manuel Betmar se ha convertido en uno de sus máximos apoyos. Aunque el joven ha preferido siempre mantenerse en un discreto segundo plano y no entrar en polémicas, ahora ha hecho una excepción. ¿Y de qué forma? Y es que Manuel se ha posicionado claramente en la guerra abierta entre Rocío Carrasco y su exmarido Antonio David Flores, lanzando un demoledor tasca a la madre de su pareja a través de las redes sociales. Te quiero con locura, suegra mía, escribe Manuel de Olga Moreno. El novio de Rocío Flores ha querido compartir con todas sus seguidores de Instagram un vídeo de Olga Moreno que ya se encuentra en Honduras, lista para arrancar la aventura de Superviviente 2021. En el vídeo vemos a la mujer de Antonio David Flores enseñando la maleta que se ha llevado al programa. Pero lo que más llama la atención es la demoledora frase que acompaña el vídeo. Te quiero con locura, suegra mía. Escribe junto a un emoticono en forma de corazón. Un mensaje que dolerá y mucho a su verdadera suegra, Rocío Carrasco. Si bien no hay que olvidar que Rocío Flores siempre ha dicho que Olga es su verdadera madre, debido a que hace años que no mantiene ningún tipo de relación con la suya, y por tanto su chico no conoce a la hija de Rocío Jurado. En cambio, sí conoce a Olga Moreno. Ya la vista está que la quiere y ha decidido mandarla un mensaje de apoyo que no ha dejado indiferente a nadie. Con este mensaje no solo muestra el cariño que le tiene, sino que también se posiciona claramente en toda esta polémica que gira en torno al desgarrador testimonio de Rocío Carrasco en su docu-serie. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.